De Latinoamérica, Miss Venezuela Mi nombre es Bella la Rosa y vengo de Caracas Y Miss Venezuela Miss Venezuela no habla inglés, naturalmente Ella es Bella la Rosa, es estudiante en la escuela de la ley en la Universidad de Carabobo Y quizás has leído en la biblioteca que tiene una esposa idéntica Y es una historia bastante interesante, voy a preguntarle en español Díganos la historia de su hermana, Gemela ¿En el concurso? Bueno, ella es para la primera vez que se inscribió, entonces como tuvo un incidente de una pierna, yo tomé su lugar Bueno, la historia es, y estoy seguro que mis latins me corregirán Ella hermana entró en el concurso, ella hermana toreó los ligamentos en su ancho Y así que ella tomó su lugar y terminó aquí en Miami con nosotros Gracias, Miss Venezuela Miss Venezuela Miss Venezuela Miss Venezuela de la Rosa She's from Tagua, Aragua And she's 20 years old She has black hair and black eyes Is 5 feet 6 and a half inches tall And weighs 119 pounds Miss Japan Miss Venezuela 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 Gracias por ver el video.